Muy buenas gente, este video está patrocinado por Opera GX. Opera GX es el primer navegador en el mercado diseñado enteramente para la comunidad gamer. Y sí, sé que vas a decir que ahora todo lo ponen como gamer, solo por cambiar el color a las luces RGB. Y sí, a pesar de que esta también tenga esta función que es bastante bonito, para así darle un toque único a tu navegador, déjame comentarte por qué Opera GX se diferencia a otros navegadores web en el mercado, y por qué se enfoca enteramente para los gamers como tú o como yo. Para empezar es bastante útil para jugar en el PC, ya que con su función GX Control, puedes controlar la gestión de recursos sin comprometer el rendimiento al navegar, ni al jugar teniendo el navegador de fondo, porque podrás manejar cuánta GPU o RAM consume el navegador, o hasta cuánta subida o bajada de internet puedes manejar, por si quieres dejar algo descargando mientras juegas. Otra característica bastante importante que tiene este maravilloso navegador, es la opción de tener tus múltiples redes sociales en un solo lugar, incluso te permite utilizar aplicaciones como Spotify o Discord, para sacarle el mayor potencial a tu equipo, al no instalar tantos programas para tus apps favoritas. Y si bien ya hablamos del cambio de color al inicio del video, déjame decirte que la personalización va más allá, ya que puedes forzar cualquier página a modo oscuro, y esto es bastante útil, ya que si eres como yo que pasas bastante tiempo en el navegador, tus ojos se cansarán por tanta exposición a colores bastante claros, pero con esta función podrás forzar cualquier página al modo oscuro, y si bien esta función sigue en beta, y por ende tienes que activarla manualmente, funciona de maravilla. Y ya varias características que incluye el navegador sería su VPN gratuito, que te da bastante seguridad al navegar, un bloqueador de anuncios integrados, una selección de noticias sobre el mundo gaming, donde te dirán incluso qué juegos gratuitos están en cada semana, o incluso un video pop out, que te permite crear una ventana emergente para ver tus mejores videos, tus series favoritas, o streamer favorito en una esquina mientras sigues con tus asuntos cotidianos, y en lo personal es una de las características que más uso a la hora de crear videos. Así que ya sabes, empieza a navegar de forma más óptima y gratificante posible, descargando a Opera en el siguiente delance que te dejaré en la descripción del video, y en el primer comentario fijado, y haciendo esto no solo estarás obteniendo un increíble navegador, sino que ayudarás al canal como no tienes ni idea. Muchas gracias a Opera GX por patrocinar el video, y sin nada más por agregar, volvamos con el video. League of Legends tiene un lore bastante extenso y muy rico en esencia, pero hay varios temas o datos que a veces la gente que no está muy metida en el tema, siguen creyendo que es verdad, a pesar de que se dieran comunicados de varios miembros del staff de Riot sobre estos cambios. Así que para aclarar un poco estos temas, decidí crear este video explicando estas cosas absurdas que la comunidad sigue creyendo, y que realmente no es así. Sin nada más por comentar, comenzamos. Iniciaríamos con algo que realmente no es tan absurdo de creer, ya que el diseño de estos tres campeones, es bastante confuso de diferenciar algunas cosas de las cuales vamos a hablar, estaríamos hablando de las capas de Rakan y Zaya y del chaleco de Zed. Verán lo que pasa con las capas de los pajarracos, es que al estar tan juntas con sus plumas y que a veces las dibujan como si fueran una sola pieza, muchos piensan que son algo que se pueden quitar, y que realmente esas plumas son parte de la capucha, pero no es así. Realmente estas plumas son las alas que tienen los bastallas de la tribu losal en su espalda, y el motivo de que solo tengan una ala, es porque su otra mitad la juntan cuando encuentran a su pareja, así que ya sabes, esas capas que ves de nuestros bastallas realmente son alas, y la capucha de Zaya y la parte de tela de Rakan, son otra cosa independiente. Ahora con respecto a Zed, le pasa algo similar, y es que su diseño con la ropa no deja revelar otras cosas que este bastalla tiene, y es que realmente ese peluche que tiene en su chaleco, es realmente el pelaje que sobresale de este, y que de verdad le pertenece a Zed, y esto mismo también pasa con el pelaje que sobresale de sus braseras, y es por este mismo motivo que solo el cabello y el pelaje de Zed, se vuelven de color dorado cuando este excede un poco de la magia bastallana que tiene en su interior. Otra cosa que muchos creen por varias pistas que Riot a veces da para confundir a la gente, pero que realmente no es así, es que muchos piensan que LeBlanc es el sin rostro, y que es la representación de la astucia, pero esto no es así, ya que a LeBlanc no le gusta estar en el poder de forma presencial, y mucho menos ser una figura pública, porque prefiere manejar todo desde las sombras, y tener el control total sin pertenecer a un todo, así que por el simple hecho de como es LeBlanc, da a entender que no es el sin rostro, y por ende no es la astucia de la Trifarix. Y sé que varios van a argumentar, que LeBlanc si pertenece a la Trifarix, porque su corona es igual a una pieza del símbolo de la Trifarix, que representa la astucia, porque seguramente vieron esta imagen de Twitter, pero esto es un sinsentido, ya que la astucia en el símbolo trifariano, está representado por las cuchillas de los lados, mientras que el símbolo del poder son los pilares, y la visión es el rostro y los ojos, que se ve en el centro. Y ahora déjame decirte que si bien la astucia en la estatua de LeBlanc, tiene el rostro de LeBlanc, esto es solo para darle una referencia visual al jugador, sobre el personaje más astuto de todo el juego, y realmente esta estatua dentro de LeBlanc, no tiene el rostro de la maquiavélica, y si ya todo esto no te convence, pues déjame decirte que hasta los propios mandabases, del equipo de narrativa de Riot, han dicho mil y una vez, que el sin rostro no es LeBlanc, y que darán contexto más adelante, sobre este misterioso personaje. Hablemos de Veigar, nuestro querido Jordol malvado, que todos piensan que es Tenano, es uno de los seres más poderosos de Runaterra, por tener un conocimiento arcano bastante poderoso, y encima por haber aprendido varias cosas de Morte Kaiser, y es que técnicamente sí debería serlo, pero, y aquí viene el gran pero, el que tenga todo este conocimiento bien estudiado, no significa que Veigar, en sí pueda realizar todos estos hechizos prohibidos, y bastante poderosos, porque digamos que Veigar es un poco incompetente, y que realmente es un chiste andante, ya que en todas sus historias hace maldades, entre comillas, realizando varios ritos oscuros y tal, pero como no podría faltar, todo le mal es sal, porque en vez de envenenar y maldecir a las personas, solo logra invocar ratas para molestar las cosechas de los pobladores, crear cojeras a las personas, y hacer que la leche se corte, y sí, digamos que Veigar no es que sea algo de temer realmente, así que ya saben, por mucho conocimiento que tengas, si no eres lo suficientemente apto para manejar ese conocimiento, y darle un uso real, no servirá de nada, y también tenemos el hecho de que Veigar cuando trata de hacer alguna maldad de verdad, sin querer termina haciendo actos bondadosos, como lo vemos en su color story, donde nos dan más contexto de lo que es realmente Veigar, llegamos al puesto que seguramente hizo que muchos vinieran al video, gracias a la miniatura, estaríamos hablando de Jin, para empezar debemos dejar en claro que Jin tiene su cuerpo completo, y no es un cyborg como muchos dicen por ahí, debido a que su brazo derecho y pierna siguen estando ahí, e incluso vemos varias veces en el cómic de Zed, como este anda sin sus partes metálicas como una persona normal, estando totalmente completo, ahora lo que pasa es que estas piezas son solo una armadura mecanizada, para que Jin logre aguantar los retrocesos de murmullo y brote mortal, porque es tanto el poder mágico que tienen estas armas, que Jin necesita estas armas para no quedar tan lastimado del retroceso, y es por esto mismo que dos semanas después de enfrentarse a Zed, Shen, Kali y Kade, lo vemos en Piltover con su armadura cuando pelea contra Camille, y contra el clan Ferros, ya que quedó bastante lastimado en estas partes, al punto que tuvo que buscar su armadura para poder seguir usando sus armas, sin mayor problema, en resumidas cuentas, solo es un soporte mecánico, que ayuda a Jin a no romperse medio cuerpo, al usar sus armas, ahora ya que mencionamos la pelea de Camille y Jin, debemos aclarar que Camille no murió durante esta pelea, y lo que realmente pasó, fue que Jin de alguna forma distrajo a Camille, y que posiblemente si la hirió, pero no la mató, y este se terminaría escapando, por una trampilla del teatro, y como sabemos esto, pues básicamente porque en el cómic número 5 de Zed, vemos a Kali investigando en el teatro de Sound, donde Jin tuvo su pelea, y vemos el piano que quedó bastante destruido, como si hubiera sucedido una gran explosión, y vemos una trampilla abierta, que conduce a una salida secreta que va directo al sumidero, así que con esto ya podemos concluir, lo que realmente pasó en la batalla final de Camille contra Jin, y finalmente y por lo que todos seguramente están aquí, es cuál es el verdadero rostro de Jin, para poner a todos en contexto, recientemente un artista que trabaja en Riot, subió unos cartes conceptuales de varios campeones que hizo para Riot, y entre estos conceptos, vemos uno donde vemos una especie de Hannibal Jin, todo calvo y con una bandíbula de metal, a lo que muchos en la comunidad y varios creadores de contenido, creyeron que este era un concepto de Jin, y que ese era su rostro verdadero, pero déjame decirte que no, no es realmente así, lo que pasa realmente con estos artes, es que si bien fueron diseñados por un artista de Riot, para la propia compañía, fueron diseñados más que nada para meterlos a su portafolio, y presentarlos para un puesto de trabajo en Riot, en el 2016, y solamente terminarían siendo, fanarts o artes de trabajo para aplicar a trabajar, así que ninguno de estos artes del desarrollo ni de Brown, B y Laoi, y sobre todo mucho menos el de Jin, son realmente oficiales, ya que como sabemos Jin estuvo aproximadamente 7 a 8 meses en desarrollo, entre los años 2015 y 2016, que fue su fecha final de lanzamiento oficial, así que por simple lógica, las fechas no cuadran para que este artista trabajara en el desarrollo de Jin, no le dio para trabajar esos 8 meses, que estuvo en desarrollo Jin, y para darle aún más fuerza a que esto realmente es un fanart, el artista no fue contratado hasta el 2017, donde empezó a trabajar oficialmente para Riot, y toda esta información viene gracias a Spider-Ax, que hizo una investigación bastante ardua, sobre este tema de los artes que terminaron siendo fanarts, que el artista terminó subiendo a su artstation, para su portafolio personal, y como muestra de trabajo, ahora para no dejarlos así bastante desilusionados, si hay un rostro oficial entre comillas de Jin, y que realmente si es un arte de Riot, y es que la edición física que recopila los 8 capítulos del cómic de Zed, vemos como los encargados de la narrativa del cómic, pensaban revelar el rostro de Jin, e incluso pidieron a los artistas, diseñar varios artes del virtuoso sin la máscara, tapándole los ojos, y dejando solo visible su boca y su cabello, y por qué digo que esto es oficial así medio dudoso, pues esto se debe a que como son artes descartados, no podemos confirmar al 444%, que ese sea el rostro final de Jin, y que sea finalmente el rostro canónico, pero si es lo más acercado, y lo más oficial que tendremos del rostro de Jin hasta ahora, y aprovechando este espacio, quiero aclarar varias cosas, para empezar, si bien Jin tiene un rostro bastante básico y muy normal, lo que pasa es que realmente esa es la idea, ya que el concepto principal de Jin, es que sea alguien normal, que pueda pasar desapercibido, entre la multitud, así que ponerle el cabello blanco, ponerle un rostro deforme, o incluso darle barba como lo hacen varios artistas en sus fanarts, no va con el campeón, porque en sí Jin debe ejemplificar, que los mayores monstruos que la humanidad ha conocido, se vean como una persona de la cual jamás sospecharías, y la cual se vea lo más normal posible, por eso no tiene sentido, que Jin durara varios años sin ser capturado, si tuviera alguno de estos rasgos distintivos, sin su respectiva máscara, oh Shen, nuestro querido Shen, tan maltratado por los memes de que nunca haces nada, pero vamos a darle algo de justicia, y es que aunque no lo parezca, Shen si hace cosas en secreto, para empezar Shen realmente ayudó en la primera invasión noxiana, en secreto, ya que en el cómic número 5 de Zed, Shen le confiesa a Goh o Cell como se escapaba por las noches, para combatir a los ejércitos noxianos que andaban cerca de Navori, otro punto a favor de Shen, es que este realmente no la tiene fácil, ya que en la historia del arco y el kunai, vemos como al mismo le cuesta mantener un equilibrio, entre lo que cree que debe hacer, y lo que debe hacer realmente como el ojo del crepúsculo, dejando atrás cualquier tipo de opción que pueda afectar, al equilibrio solo porque pensó que era lo indicado, así que por más fácil que parezca tomar una decisión, Shen no la tiene nada fácil al portar el manto del ojo del crepúsculo, y finalmente aunque esto ya es más suposición mía que otra cosa, es el que ya haya miembros Kinko ayudando en la segunda invasión noxiana desde varios frentes, y que el propio Kenen esté entre la primera fila con Karma y el resto de los héroes jonianos, lo más seguro es que Shen haya permitido este acto, y haya decretado que esta vez deban intervenir por el bien de todos en la segunda invasión, y por esto mismo veamos a los Kinkos y al ojo de la tormenta intervenir en varios frentes, y hasta porque no, el propio Shen ayudando desde otro punto, así que sí, Shen realmente hace cosas, y no se queda rascándose las nalgas como todo el mundo piensa. Otro tema bastante importante y siento yo que siendo el canal en Latinoamérica de interacciones predilecto por así decirlo, y ya que hablo de lore también debo aclararlo, y es que las interacciones no se pueden considerar 100% canónicas, debido a que muchas han envejecido mal, como las de todos los campeones con las interacciones de Lushan, diciéndole que Senna nunca va a escapar y yo no sé cuantas cosas, o como varias random como las de Jin y Tankemch, Urgot y Camille, o Cillian y Bolivar, que son chistes internos en Riot, y que no tienen nada que ver con el lore, y también que varios campeones tienen interacciones que no significan nada, y que solo están para rellenar dentro de la grieta, o hacer referencia a algo dentro de la cultura pop, así que no debemos tomarnos la mayoría de interacciones que hay en el juego como 100% canónicas, y tampoco las de Lore, ya que a pesar de que el juego esté bastante pegado al lore, estas interacciones son un más que pasaría si X personaje se encontrara con este otro, en algunos casos, pero en otros si tienen que realmente ver con el lore, y para concluir con el video hablemos sobre Kane, ya que muchos aún piensan que el Edgy Lore quiere matar a Zed, y tomar el control de todo, y si bien es entendible esto porque en su creación se pensaba que esto fuera así, esto se terminaría dejando de lado para que no sea el camino más obvio, y darle un trasfondo distinto a la relación de Zed y Kane, ya que actualmente Kane solo quiere superar el poder de Zed, para que este se sienta orgulloso de él, y poder servir a su lado por el increíble respeto que le tiene, y esto lo comprobamos aún más al final del cómic de Zed, cuando Kane tuvo la oportunidad de matar a Zed, pero no lo hace, desobeciendo a Kusho, y todo gracias al trasfondo previo del aprendiz sombrío, y el maestro de las sombras, ya que Zed fue el único que vio a Kane como una persona, y no como un arma que es lo que era para Noxus, dándole un nuevo hogar y alimentándolo, y así volviéndose de cierta forma, el padre que Kane jamás tuvo, así que no, Kane nunca traicionaría a Zed, y jamás planaría usar el poder del arma Darkin en contra de su maestro. Y con esto concluimos el video de hoy, la verdad me gustó bastante hacer este tipo de video, porque siento que era necesario aclarar algunas cosas que muchos creían que eran de verdad, y que eran parte del canon, y el motivo también por qué lo hice, es que vi que muchos hacían pasar lo del rostro de Jin como 100% canon, y que esto era definitivo, y la verdad me daba, me da un poco de ansiedad. Recuerda que si te agradó el video, puedes apoyarlo dejando tu poderosísimo like, suscribiendote al canal, que eso ayudó bastante. También puedes dejarme en los comentarios que otras cosas absurdas conoces de LOL, para explorarla en un siguiente video. Sin nada más por comentar, nos veremos en una siguiente ocasión. Adiós.